¡Qué vales! ¡Ya estamos por aquí! Domingo, hoy a Spurs ha metido una mini-release donde nos ha metido, yo creo que como carta más pepino, un Dalot, que ojo ese Dalot puesto que no hay apenas laterales derechos en la Premier y casi ni en el juego, diría yo Pero bueno, este vídeo vamos a hablar sobre la última Evo, Great Guti, Gran Guti, eh Mola el nombre, me gusta El único problema, si se le puede llamar problema, es... bueno, el único no, dos Uno, es bastante cara, son 65.000 monedas o 1.200 FC Points y luego que verá que son ganar 24 partidos, ¿no? Es verdad que, hombre, 24 partidos en salas de amistosos donde mucha gente hace gol de oro, ¿no? Y si no hace gol de oro, pues yo que sé, le clava ese dos y es verdad que la gente sí que suele tirar del cable con dos goles Aún así, 65K y 24 partidos es algo a tener en cuenta Hay algunas cartas, aquí, bueno, hemos hecho una selección como siempre Hay algunas cartas, no todas, pero sí que hay algunas que me parecen bastante buenas, bastante llamativas, ¿vale? Ya tenemos por aquí el nuevo FC 25 y todos queremos las mejores cartas del juego y un equipo de enfermo para el nuevo FUT Champions Pero abriendo sobres no sale nada porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor, la más segura y la más fiable página de monedas Lo hace automáticamente y también las puedes vender Y no olvides, no olvides tu código de confianza ¡Código Lambert para unas monedacas tremebundas! Y es más, incluso hay alguna que me parece un pedazo de pepino Y luego hay alguna otra que está bien también como para dar químicas a... Como este, por ejemplo, Di Bernardo Que por cierto se me había olvidado ponerla Como para dar químicas a Morgan y cosas así, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar ya, ¿no? Este Di Bernardo es una carta pepinísima Hombre, pues no creo, pero como MC para dar químicas a Morgan y tal No está nada mal porque Morgan es una carta increíble Me he enfrentado contra ella un par de veces y me han destruido Pero no es fácil darle químicas, tío No es tan fácil Entonces, bueno, hay alguna de estas evos como esta Di Bernardo Que si juegas con 3 en el medio Pues puede estar bien Lo único de 4 y 3, ¿vale? Siguiente carta que hemos seleccionado es este F Que hay muchas cartas Este no, no lo digo por F, ¿eh? Pero hay otras cartas Que es verdad, tío Que si continúas las evos se quedan unos pepinos tremendos Hay mucha carta Gullit Gag, ¿vale? Este evo de F, ¿qué tal? Es que el año pasado hubo un F a final del juego Bueno, a final del juego no Pero sobre junio o algo así Quiere una locura, era un pepino ¿Se acuerdan de esa carta? Y era muy top Este, pues hombre, como MCO tampoco lo pondría Como extremo izquierdo tampoco Y como MC tampoco Yo, sinceramente, no iré a por esta carta De la selección que vamos a hacer No, no lo meto entre los mejores Tenemos aquí a la Fofaneta La Fofaneta, ojo Porque también tiene algún rango de estos de evos, ¿no? De meterle una detrás de otra Y se queda pepino El problema de este año de la Fofaneta es la liga Que es bastante apestosa Pero ojo, ¿eh? Ojo la carta de la Fofaneta Sé perfectamente que nadie se va a hacer a Fofana Ahora mismo, puesto que la gente no tiene suficientes héroes Ni iconos, etcétera, etcétera Pero habrá algún momento en el que sí, ¿eh? Y esta carta, pues ya os digo Si algún loco se va haciendo las evos No me extrañaría que en algún momento Este haya un Fofana de 92 por ahí, ¿vale? Siguiente opción Esta también es para darle químicas A los SBCs que salieron ayer La Bonta Bueno, yo que sí Yo sinceramente Si tenéis que hacer alguna de estas cartas Para darle química a Morgan Iría antes a por esta Que a por la anterior que hemos visto Esta La Bonta no la veo nada mal, tío Como MC 3 y 3 Sí, sí Es verdad que la de Intro Stats No la tiene todo el mundo Se quedaría más o menos así Pero... Pero vamos a ver Que no hay ninguna diferencia, ¿no? Más o menos es lo mismo Y no me parece mala carta Repito, por ahora estamos viendo cartas Para dar químicas a SBCs Que es bastante importante Ya os digo que no es fácil Darle químicas a esa Morgan Siguiente es Otavio Que misteriosamente Creo que hay gente Que está tirando bastante Por este Otavio En diferentes evos, ¿no? Tanto en esta como en esta No sé, he visto mucha gente Diciendo Otavio, Otavio No sé Me parece un poco raro Es verdad que para darle químicas A... Yo que sé Pues a Animars O a jugadores así Pues bueno No hay muchas opciones ahora mismo Yo no iría por eso Otavio Sinceramente es una opción Que descartaría Y luego vamos a empezar ya Por cartas bastante mejores ¡Caicedo! Bueno Habría que verlo Tío, es una carta Que como MCD Habría que ver que tal In-game No tiene pinta de moverse Nada mal Para... Para un MCD Es verdad que no es muy alto Mide unos 78 El tiro ya otro mes El pase parece muy pepino 94 de pase Se nos queda Y 92 de pase largo Y creo que es una carta Que bueno Se puede tener en cuenta No me parece tampoco De las mejores Yo si lo vais a hacer No iría por este caicedo Pero no se queda nada mal El siguiente Enzo Carta que le gusta mucho a la gente Y carta que ¡Ojo! Sí que hay que hablar de este Porque tiene playstyle de pase Si la gente está usando A Bruno Fernández Este Enzo Estoy seguro De que hay gente Que se lo va a hacer ¿Por qué? Repito Porque tiene el playstyle este Que está... Ya sé que no va igual Etcétera, etcétera Pero la gente lo sigue utilizando ¿Vale? 3 y 4 No se mueve mal La defensa Yo creo que es aceptable El físico también Pero muy buen pase Tío Me hace el pase largo Que se le queda 93, 91 Yo creo que esta carta Aparte tiene bastantes buenos roles Te le queda plus plus De playmaker Tiene el Evoctubox Tiene el Eholding Es una carta que da buenas químicas Tiene muy buenos playstyles Y 76 de ritmo este año Dios, es aceptable ¿Qué queréis que os diga? Quizá alguno me dirá La defensa que tiene solo 73 Bueno, bueno Sí, pero como hay tanta defensa automática Pues qué queréis que os diga O sea, tampoco hay ningún problema No Yo digo que va mucha gente Jugando con Kevin De Bruyne De oro Con Bruno Fernández Y con cartas así Y ya os digo Que le roban balones Y no va nada mal Así que este Enzo Fernández Creo que tenéis que tenerlo en cuenta Sobre todo porque tiene El long ball este De playstyle ¿Vale? Siguiente carta Que para mí es la mejor Y creo que está extinta Es este Joellington Que es una locura Esta carta es un desfase Está, como veis aquí Todo es bullet gun 82 de ritmo 82 de tiro 85 de pase 82 de regate 81 de defensa Y un físico que es un animal Porque ya la carta de oro La carta básica esta Es una bestia Así que le añade un poco Lo que le faltaba Porque si veis aquí Bueno 76 Si es una carta Para el equipo inicial Bueno ya se cae en 82 82 de tiro 85 de pase Que le mete 9 puntos de pase Y luego defensa Le mete un puntito Y o sea perdón Defensa y físico No le mete nada Pero es que tampoco Lo hacía mucha falta A esta carta El tema es que para mí A Joellington La Evo le viene de locos Puesto que le mejora Exactamente lo que le hacía falta Que son estas primeras Estas primeras 3 stats Se queda que flipáis esto Se queda absolutamente de locos Con 93 de pase corto 87 de pase largo Es verdad que El efecto aquí No es el mejor Pero me da igual O sea esta carta Como MCD en Premier O bueno MC en Premier Me parece una locura A mí de un 86 Es gigante Se mueve bien Y físicamente Es muy 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 top Repito Creo que esta carta Ahora mismo está extinta Casi ¿No? Lo acabáis de decir No sé si ha subido Y ha bajado Pero bueno Para mí Ya os digo Metiendo un poquito de spoiler Que fácilmente Esta es la mejor opción De todas El siguiente Vamos a adicionar a Isco Bueno me hace un poquito La gracia ¿No? Porque yo creo que a nadie Le importa Absolutamente a nadie Le importa esta carta De Isco Sergi Darder Carta infravalorada Todos los años ¿Vale? El muñeco está cheto Este es el mejor Sí Sí, sí Estoy de acuerdo Esta carta está chetada El muñeco La carta base Es la mejor de todas Y la Evo está muy pepina ¿Vale? No digo que esta carta En el mercado Esta de aquí La de 85 como está Si estuviese ahora mismo En el mercado Costase un millón de monedas Costaría 20k Ya te lo digo Como está el juego Y demás No costaría 20k Ni de broma Siguiente Sergi Darder Bueno sinceramente No iría por este Sergi Darder Pero creo que es otra carta Que las de oro Siempre se Siempre se infravalora La siguiente Es Soboslay Que al revés Igual que Darder Creo que esté infravalorado Normalmente Soboslay Está sobrevalorado ¿No? Pero además Es que esta Evo Simplemente Como ya tiene el ritmo máximo Tiro le pone dos puntitos más Pase cuatro más Pues es que tampoco ¿No? Si un poquito más de defensa Y ya está Pero yo por este Soboslay No iría Porque no lo acabo de ver DMC Bueno Bueno Eh Bueno No sé Vale Yo no iría por este Soboslay El siguiente que hemos seleccionado Es Love to Chick Para mí La segunda mejor carta de todas Puesto que te da químicas tremendas ¿Vale? Químicas tremendas Y además Es una carta Que el muñeco También está chetado ¿No? Es verdad que Si te haces la inicial Se queda así 83, 77 O sea perdón La de Grid Goody 82 Tal Lo que pasa es que hay algunas Como este Love to Chick Que estoy seguro que muchos Habíais hecho esto ¿Vale? Estoy seguro que muchos de vosotros Teníais esta ¿Por qué? Porque se extinguió Esta carta de Love to Chick Creo recordar ¿No? Entonces ahora mismo Que todo el mundo lleva A Varane Y todo el mundo lleva Al Turan SMC Y al Turan delantero Tíos Esta es una opción Tremebunda Para darle más química Y encima Hacer un poco de nexo Con algunos jugadores De la Premier ¿No? A lo mejor con un Joe Gómez Con un Walker Con el Sterling Que ha salido hoy Que subiremos review A modo eso Rápido y fresquísimo En un rato Así que esta carta Está muy pepino Tío 4 y 4 Bueno Esto estoy viendo Evidentemente Con Bueno Si la añadías La anterior Evo Si no se queda así Pero que me da exactamente igual Que este Love to Chick Junto a Junto a Joellington Son las mejores cartas El siguiente Zairemery Que por cierto Sale en esta promo Pero en el siguiente equipo En el equipo 2 Va a salir este Zairemery Bueno Yo creo que le faltan muchas cosas Se queda en tierra de nadie No iría por este Zairemery Tenemos a Joffrey Con Dogbia Que claro Si le has metido Todas las Evos Se queda un pepino de locos Yo creo que Muy poca gente Le ha metido hasta aquí Hombre Evidentemente Si le habías hecho Estas dos Pues yo le metí la tercera Y si te queda una carta Una carta Bastante Bastante top Si no No iría por este con Dogbia Es verdad Que hombre En la Liga Bueno No se llama Liga Bueno si Liga McDonald's Ya no hay muchas cartas No se ve tanto A no ser que tengas a Dembele Y ya está O el Marquinhos nuevo Que te ha salido Nadie va con esa Liga Y este con Dogbia No está mal Pero para mí Se queda por detrás De las anteriores Tenemos a Gravenbirds Que hombre Yo me quedé Iba a haberme hecho esto Y me quedé a la mitad Y dije Ay que pereza Y ahora mismo Pues hombre No hubiese estado mal ¿No? Meteré un Gravenbirds así De todas maneras Igual que digo Que Joelinton Es una carta Que su muñeco base Está chetado Yo creo que Gravenbirds Al revés Una carta Que su muñeco base Es un mojón Así que no sé Hasta qué punto Este Gravenbirds Porque mucha gente Hizo estas dos evos Y luego se ha quedado En tierra de nadie Este Gravenbirds No se ve nunca Entonces no lo sé Pero una vez más Repito Si te habías hecho Las dos anteriores Pues haz la tercera ¿No? Más cartitas que tenemos Por aquí seleccionados McKennie Bueno McKennie Ojo eh McKennie Otra carta de esas Que el muñeco base Está cheto Se mueve rapidísimo Siempre iba volando Y encima Lo hemos puesto Porque te da químicas Ojo con Turán Te da químicas También con Varane Al ser de la serie Y te da químicas Con Con Morgan Así que bastante pepino Esta carta de McKennie Y repito Siempre va bastante bien De MCD ¿Vale? Aquí veis que Que Gravenbirds Tiene los mejores playstyle Tiene el rol plus De MCD Y el rol plus plus Como de No de box to box Sino de jugador Ahí en el medio del campo ¿No? Siempre me gusta esta carta Y repito Muy pero que muy buenas químicas Luego tenemos por aquí A Maynock Esta carta sí Que también se la hizo Un montón de gente 100% vamos a ver Este Maynock Sobre todo de gente De la comunidad inglesa Porque se la hizo Un montón de gente Otra carta que creo que estaba Vamos carísima en su momento Bueno carísima en su rango de precio ¿No? Y ahora pues si habías hecho Las dos anteriores Se queda bastante locura también Lo que pasa es que para mí En mi opinión Esta carta El problema que tiene Es que es un poco baja ¿No? Un 80 ahí en el medio del campo Yo personalmente Aunque tuviese esto Yo preferiría a Joelinton Es que el Joelinton Ese que pepino Eh Y luego dos opciones Muy guapas Voy a dejar la última Que me mola mucho Este con él Que está bastante bien La verdad Se quedan muy buenas Pero yo creo que nadie Se ha hecho estas evos Y entonces bueno Para hacerse la normal Yo sinceramente La descartaría ¿No? Simplemente con lo de Guti Yo este con él no haría Y la última Que hemos seleccionado aquí Es la de Renato Sánchez Ojo Ojo que Renato Si tenías la intro Tu stats Ya se empieza a quedar Con cositas Una vez más El problema de Renato Es que no tenemos cartas de promo Del típico Di María Enfermo O algo así Si que hay por ahí Un central Gonzalo Ignacio O algo así Que está bastante pepino Es una carta 100% usable En un equipo de FUT Champions Y hombre Por ahí puedes tirar ¿Vale? Por ahí puedes tirar Si no se queda así Pero también es verdad Que hay que decir Que hay mucha gente Que ya se conoce Este el año pasado Y sabe Que el tema No es esta carta O esta Es que dentro de un mes y medio Esta carta Entra en otro Y hay un momento De un Renato Con todo de 99 Que es mentira Que no todas las están Serán de 99 Pero siempre Vuelve a tener un Renato así Así que tíos Dejadme en comentarios Vuestra opinión Yo creo que es una buena Evo Yo me parece Que son demasiados partidos Aunque es verdad Que es una sala de amistosos Que la gente tira del cable Y es cara Entre comillas 60k No lo sé Si te vas a hacer A Ya que sé A Zairemeri es cara A Condogbia es cara A Isco es carísima Pero Joelinton Oloftus Chic Joelinton Oloftus Chic Yo no creo Que este Joelinton Costase menos de 60k Sinceramente Y te lo puedes ir quedando Durante el año También depende de la moneda Si tienes Tengo 70k ¿Me gasto todo mi presupuesto En este Joelinton? Pues diría que no Ni de broma Pero yo esta carta Por 60k Yo creo que en el mercado Sería más caro Tío Sinceramente Esta carta es buena El muñeco está chetado Es un animal Es bullying gang Así que ya depende Un poco de tu presupuesto Lo que te guste Dejadme en comentarios Que opináis de esta Evo Si la habéis hecho Si la habéis hecho Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!